Intuir por dónde puede estar el pie para no romperlo, ¿sabes? Porque hay veces que piensas que puede salir hacia abajo y sale desde un lateral, entonces más o menos ya cuando lo tienes, pues entonces ya arrancas. Cruje, clac y clac. Y ya está. Mira, aquí están haciendo otro y por ahí está saliendo otro. Así que se tapa otra vez como si no hubiese...